Música Todas las hormigas de este puto infierno hacen que me ponga triste como ellos porque sus andares son todos iguales porque sus criterios viven en un cementerio yo acabaría con la humanidad y dejaría paso a los animales y a mí, y a mí, y a mí Muérdeme, que estoy ansioso por mudar de piel y levantarme contra la normalidad Atame, si no quieres que cuente la verdad Esa que no quieres ver, ni saber Música Yo acabaría con la humanidad y dejaría paso a los animales y a mí, y a mí, y a mí Muérdeme, que estoy ansioso por mudar de piel y levantarme contra la normalidad Atame, si no quieres que cuente la verdad Esa que no quieres ver, ni saber Y que se moran todas tus deseos ¡PUTO! ¡PUTO!